En el barro del camino se oyen bestias, lorotea las animas. Tras las huellas de la historia. Una cargaza, la otra tramanteca. Personajes, vivencias, anécdotas. Un dirigente comunal y también deportivo. Su relato lo reviviremos este viernes 9 de octubre de 2020 a las 5 de la tarde en el programa Tras las Huellas de la Historia. Aquí, en TV Sur, Canal 14 y en www.tvsur.co.cr Aquí, un adelanto de esta interesante conversación. Uno era descalzo, yo me vine a poner zapatos a los 15 años. Uno trabajaba desde chiquitillo arriendo terneros y maneando vacas. Yo fui fundador de la Cámara de Cañeros. Después, uno se entregó a diferentes causas allá en Peñablanca. Y el desarrollo de Peñablanca, yo tuve mucho que ver con eso. El asfaltado yo lo conseguí en la época del doctor Oscar Arias en el primer gobierno. De Pacuara, general viejo, salir a los chiles y salir a Palmares. En la época de diputado, cuando Fernández renunció, había dejado unas partidas específicas que Salguero no le interesó darle seguimiento. Entonces, yo hablé con Jorge Eduardo y aparte hubo una para la escuela de Peñablanca, que ya no daba abasto y era muy vieja. Diputado desde 1990 hasta 1994. No, eso fue muy casual, la verdad es que... Muy casual. Sí, como uno siempre ha sido pelotero, papá siempre se metía en todo. Y poco a poco me iba metiendo a mí. Y hasta que ya yo fui de la Asamblea Cantonal del Partido de Liberación Nacional en Pérez de Ledón. Ya uno se va a conocer y de cepa liberacionista toda la vida, sí. Y en su oportunidad yo fui el presidente del Comité Político Cantonal. Entonces, los aspirantes a diputados, yo les ayudé mucho, con mucho desinterés al doctor Muñoz. Y eso me permitió recorrer mucho el cantón de Pérez de Ledón y darme a conocer jugador, pero yo era muy malo para jugar, de un equipo que se llamó el Atlético Eduardo Escribel, de mi papá en Peñablanca. Participamos en un campeonato cantonal aquí, y en eso yo era el representante, entonces me di a conocer en la parte deportiva un poquito, y me dicen muchos amigos aquí. Y el Comité Cantonal, ese año de 1970, decidió darle a la directiva de Eliseo Unesco, que había sido el campeón de ese torneo, la administración del municipal Pérez de Ledón. Entonces era la directiva ahí, Lucas Fallas, Aquiles Barrantes, Isauro Solís, bueno, y me llamaron a mí para que les ayudara también. Entonces, yo venía al colegio, habían veces en Chapulín, y a las 7 de la noche me daban permiso para ir a las sesiones de municipal Pérez de Ledón. Era bastante complicadillo, pero ahí lo íbamos sacando. Fuimos los primeros en traer un entrenador de verdad, que fue el finado Frank Mizaros, y entonces ahí empezamos la revolución de ese equipo. A estas edades yo creo que ya yo había cumplido un buen ciclo. Yo lo que creo que me queda es vivir en paz el resto de mis años, rodeado de mis seres queridos, de mis amigos, que tengo muchos. Tras las huellas de la historia, por TV Sur, Canal 14, este viernes, a las 5 de la tarde. San Isidro era quebrada de los chanchos. La alegría era guitarra y concertina. La alegría era guitarra y concertina. La alegría era guitarra... ... ...